El extraordinario Agustín Diez El extraordinario Agustín 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 ¡Gracias! 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 de mi niñez fue la cura el yerval y el naranja las selvas del litoral con sus ríos y lagunas nació de sol y de luna que han nombrado en el viendal hoy es mi dulce cantar de una raza a la fortuna soy un río viendo el sol es viento ahora y mi nombre quiero que nadie se asombre si no tengo traducción cuando llora el acordeón en los pechos me hago garras y me cantan las guitarras porque soy la tradición si de las aves soy trino yo por favor soy del Cibán pueblo nacional soy de esta gente argentina soy el cantar más heroino de la raza bañe pues yo soy el chabalé corazón del colombino soy un río viendo el sol es viento ahora y mi nombre pero que nadie se asombre si no tengo traducción cuando llora el acordeón en los pechos me hago garras y me cantan las guitarras porque soy la tradición bueno gracias muchachos señor intendente lo convocamos al escenario por favor para hacer entrega de una distinción a don Virgilio Pereira gracias Alfredo gracias Lilio gracias Ramón Jiménez muchísimas gracias me imagino lo que debe ser 91 años que espíritu seguir junto a la música y estar en los escenarios mire si no será necesario agradecerle y de qué manera puede llegar el agradecimiento de la gente con el aplauso el intendente doctor Cristian Guastavino haciendo entrega de este recordatorio y agradecimiento por tantos años de trayectoria muchísimas gracias Agustín muchísimas gracias